hola cómo están mi nombre es tania y yo voy por chica bojo aquí en el canal de youtube y en la plataforma de poshmark en ebay si este tipo de contenido te gusta todo tiene que ver con reselling and poshmark reselling on ebay todo lo que es going thrifting ir a los goodwill ya comprar ropa usada para revender en las plataformas entonces bienvenido espero que te guste este vídeo tengo mucho pero hoy lo voy a tener que dividir en dos partes porque es demasiado lo que tengo toda la semana trabaje mucho entonces no pude grabar esta semana pero fui acumulando acumulando así que es un haul acumulativo de muchas prendas que conseguí en goodwill en two other places de otros lugares que fui que es donde venden ropa así también usada y todo eso entonces estos ya los tengo en bolsa porque ya están en el sistema de inventario yo quiero dejarlos ahí que permanezcan ahí así que vamos a empezar con este goodwill haul y este es de la marca pole ok y es una blusa super super cute y es como se estira es pero miren esa manga con ese detalle de blonda y es una manga así como anchita es una camisa boxy cropped cortada que tiene que quedar así y ando en mi ropa de lazy sunday así que ando de floja solo trabajando para ustedes miren qué hermosa de hermosa manga es un detalle super cute tiene tres ruffles ahí muy bonita de la marca paul esta la verdad me costó un dólar y yo la puse 25 así que ya está en el inventario ya está lista para que alguien la compre yo solo quería enseñarlo y es el tipo de inventario que yo uso así que cuando busco mis prendas que ya se vende fácil voy a esta numeración que ya está y se encuentra rápido en menos de dos minutos así que otra que les voy a enseñar que también ya está en inventario a ver vamos a ver todo lo que les voy a enseñar ya está en las plataformas de poshmark en ebay este es de cabbie son blusitas porque estoy agarrando mucho cabbie porque son blusitas que se están preparando para él el spring spring y el verano spring se me fue la palabra tenemos verano tenemos otoño tenemos invierno y tenemos primavera ok no es que no sepa español sé muy español mi primer lengua es español nada más que bueno se olvida verdad así que es otra de cabbie muy bonita sin mangas very lightweight no pesa nada y con esa esos colores tan bonitos aquí tenemos otra cabbie y este color es uno de mis colores preferidos aunque casi no lo uso pero sería bueno que va a empezar a comprar ropa de este tipo de color miren qué hermosa marca cabbie es pequeña y tiene ese cuello drapeado ahí casi como doble pero si son blusas que son muy 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 bonitas para este verano para este primavera muy bonitas muy sencillas todas estas me costaron un dólar yo las estoy poniendo a 18 para que se vendan rápido este quise preparando y soltando todo lo que es de invierno para entrar a primavera y luego el verano entonces ya los tenía apartados y listos así que sorry que tuve que hacer esto esta es una camiseta a graphic tee me gustó porque dice soy papa es potato así que algo tiene que ver con ese logo ahí entonces una camiseta sencilla de un dólar pero es de 100% algodón yo la puse a 18 así que yo le vendría ganando unos 15 dólares que más quiero contándoles de ebay ebay me ha dejado un poco otra vez decepcionada a por allá se escuchan puros crickets no se ha movido nada de ventas y todo lo contrario en postman en postman estoy haciendo de dos a tres ventas diarias obviamente otras personas están vendiendo hasta siempre en dos diarias pero eso no me mortifica porque cada quien su paso cada quien su tienda y cada quien como maneja su negocio nosotros vamos a paso marcado pero seguro así que estoy viendo muchos cambios en mi tienda lucky brand y me gustó el estilo de esta blusa de lucky brand sencilla de mangas floreada botones muy suelta muy fresca o sea que se puede usar para otoño bueno si se puede usar para otoño pero primavera y verano y tiene este estilo que le puedes doblar la manga y te la puedes hacer tres cuartos así que muy bonita blusa lucky brand es una marca que se vende con un precio muy bueno en las tiendas y retails for quite some money not a lot es a lo mejor es brand butter es una marca muy común lucky brand muy 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 común pero que tiene buen valor así que lucky brand trato de agarrarlo no es que se me venda así a lo loco pero como es un estilo que a mí me gusta mucho por eso lo hago porque mi closet o lo que yo vendo tiene mucho que ver con mi estilo entonces no todo obvio pero si hay muchas cosas que son de mi estilo esta es una blusa de jam and thread que se vende en las tiendas de antropology sabemos que antropology es poco caro entonces está esto aquí miren qué hermosa manga con un rebolito encima se extrema y se estira es una algo básico sencillo normal porque te puedes poner con unos jeans con unos shorts muy bonita muy juveniles o si entonces gem and thread by antropology tiene muy buen yo los vendo se me venden muy bien ok vamos a ver ahora si terminamos con lo que está eso va directamente a yo los pongo en tipo de estos con su numeración y pongo 25 25 piezas en cada una de esas cajas y así ya tengo un orden de de sistema y cuando se vende algo muy rápido a la numeración que ya está escrita en la computadora y voy boom lo busco y lo encuentro súper rápido la marca century me gusta mucho este es un hoodie es un suéter cropped con una manga muy bonita muy ancha que te debe de quedar a cubrir las manos debe quedar más o menos así tiene su su cintita ahí tiene su gorro es corta debe de quedar arriba de la cintura entonces muy bonita de la marca century yo lo vendo mucho esta marca también aquí tengo otro de jam and thread by antropology casi no se mira pero es otro tipo como de pullover y me gusta porque trae esto aquí eso te lo puedes agarrar y hacer que se te mire así muy bonito tiene ese contraste ahí de colores y atrás tiene esa abierta en la espalda muy muy bonito no está grueso no es para tiempo de frío es para un tiempo de entrando a primavera verano y bueno me gustó mucho super cute este es se vende en antropology por 80 dólares y este yo lo conseguí a dos dólares para sabemos que estar es una marca también que tiene alto valor y este es como una túnica así abierta que se puede usar con unas botas todavía en este tiempo muy bonito a un bien asimétrico asimétrico entonces es una túnica es un suéter túnica te lo pones con unas botas altas o con unos tenis blancos y se miraría bien bonito una túnica super relax pero con unas botas o con unos tenis y entras bien de primavera con este y también se puede guardar para lo que es el tiempo de otoño este cardigan es de nox rose saben que me gusta mucho ese nox rose porque es muy bohemio tiene todo mucho detalle de lace mucho detalle de bordados tiene esto en la parte de atrás super cute i really like that y es tamaño large eso es muy buen factor de tamaño todavía se puede vender porque sólo es un cardigan puedes entrar a primavera con este tipo de suetercitos porque hay bueno en el área de aquí todavía hace un poquito de frío para marzo abril entonces ahí está super cute tipo crochet este es utility jacket de angie angie también es una marca un poco bohemia siempre lo escojo pero esto me gustó mucho porque estaba como a dos dólares entonces valió la pena agarrarlo porque si no se vende en este tiempo se vende en la otra no es muy gruesa no es muy gruesa y este te hace cintura tiene aquí las por dentro para hacerte la cintura para formarte cintura muy bonita utility jacket y está como forrada así que super super que tiene muchos detalles esto me gustó mucho por dos dólares este lo agarré por 3.99 y es una bolsa no tiene marca pero me gustó lo que es los buitos y es una crossbody bag super cute i like the style of baggy so a mí sí me gusta mucho lo que es y está muy bonita por tres dólares con 99 centavos y se mira que nunca se ha usado está súper 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 limpia por dentro entonces crossbody bag esta no la he puesto a la venta todavía es así a si yo la pongo a 20 dólares le ganaría unos 17 dólares así que súper súper bien según si aún la puedo poner a 15 dólares y todavía le gano bastante esta también es otra bolsa la compré a 23 dólares y son bolsas raritas así me gustó mucho como para alguien que quiere ir a una playa un picnic y este con ese estilo aquí abajo ese contraste y muy limpia por dentro no sé si se alcancé a ver muy limpia por dentro no tiene marca pero me gustó este lazo también por aquí por 3.99 entonces yo las puedo vender a 18 o 20 dólares esta marca se recomienda mucho se recomienda mucho Torrid se está vendiendo un poco caro en las plataformas porque porque son marcas para para gente un poquito grande entonces alta y Torrid se vende muy bien este si me costó 5.99 entonces este se puede vender de entre 25 a 30 dólares y es un vestido un vestido traslapado trae su cordón de amarrar y unos colores muy bonitos super cute ese si aún no lo he subido a la plataforma así que todavía tengo que procesarlos tengo que pasarles el la no es la plancha pero es para ahí se me va a venir en la mente el ratito soft surroundings se escucha que se vende mucho me gustó mucho este blazer muy bohemio me encantan los colores me matan esos colores muy bohemio con mucho bordado me encantó este blazer de soft surroundings déjenme ver la talla déjenme ver la talla es dice que es LP no sé large petite no sé pero está muy bonito muy bonito y me gustan esos bordados está grueso un poco grueso no tiene pockets no tiene bolsas pero me gustó mucho vamos a ver vamos a ver cómo se mira ok así es como se miraría con unos jeans I really like it I really like it I really love it pero lo voy a vender porque es de la marca soft surroundings y esa marca se vende muy bien así que le vamos a dar una esterilizada se va a estirar se va a mirar muy bien y este costó $5.99 claro que si voy a pagar $5.99 por ese de la marca Nux Rose de lo mismo que siempre le digo que es muy bohemio lo acabamos de ver en el cardigan encontré unos pantalones no sabía que vendían así tipo joggers ahí viene su marca su estilo siempre con tussles siempre detallitos así de bordados pues nada me gustaron estos pantalones de Nux Rose y estos estaban a $3.99 estos se pueden vender entre $25 $20 y $25 dólares y se le gana muy bien este cinturón me gustó mucho de madera super super cute stretchy esta parte de madera y esta parte es de piedritas así está un poquito pesadito me gustó mucho me encantó y este lo encontré a $1.99 super cute ok y este lo busqué en las plataformas y tiene venta de $25 a $30 dólares así que yo lo creo que yo lo puse a $20 creo que yo lo puse a $20 no recuerdo muy bien encontré este otro par de zapatos de Johnstown & Murphy no conozco la marca simple y sencillamente me gustaron ok me gustaron bastante y casi como nuevos ahí decía $9.99 si $9.99 no sé si pagué mucho por estos zapatos no he buscado todavía a cuantos están vendiendo simple y sencillamente me gustaron los compré y dije bueno si la regué la regué ok I think I'll do good I think I'll be good with those shoes I'm sorry let me fix my hair ok Lucky Brands estos Lucky Brands me gustaron mucho muy bonitos par de zapatos cheetah print y es así como tercio pelo como se dirá esto no sé pero se puede tocar la textura de la marca Lucky Brands y casi nuevo es más nuevos nuevos si se los probaron tal vez fue lo único que hicieron a $5.99 estos zapatos como nuevos de la marca Lucky Brands y estos otros de la marca Lucky Brands también unas botitas estas si me costaron $3.99 y están súper súper lindas yo le puse los papeles ahí para cuidar el porque estas ya están en la plataforma de la marca Lucky Brands y me gustó muy diferente este tacón de gamusa son de piel entonces I love them I love the style me gusta como son un poco cuadradas de aquí no sé I'm in love with these ones me gustaron bastante de la marca Lucky Brands y estas sandalias peludas que se están usando mucho por aquí son de la marca Uggs muy bonitas estas bueno no sé I really like them $7.99 si tal vez falle un poquito por ellas pero están como nuevas como nuevas estas realmente tienen cuestan bastante así de que cuestan muchísimo entonces muy contenta con esta marca con estas sandalias peluditas pueden entrar de primavera todavía así que muy bonitas muy buena compra y estas otras botas de Uggs también porque las compré porque son raras se miran raras y a mí me gustan mucho los zapatos raros me encantaron estas botas sé que se van a vender tienen su cintita ahí para amarrar están en muy buena condición de la marca Uggs y este es una marca cara está este estilo casi no es más ni sabía yo que eran Uggs yo lo agarré por el estilo porque por lo regular se miran otros estilos de la marca Uggs así que esto fue todo por este haul gracias por suscribirse a mi canal les voy a ir bajando este video pero ya voy a comenzar el otro para poderlo bajar en esta misma semana y tenerles por lo menos tres videos porque es mucha la ropa que tengo del otro lado de allá así que bienvenidos a mi canal muchas gracias por quedarse hasta aquí cualquier comentario siéntanse libres de dejarlos por ahí entonces nada gracias cuídense mucho que tengan un precioso inicio de semana así que bendiciones y nos vemos a la próxima chao